¿Qué es APNFT? APNFT está respaldado por la tecnología subyacente de las cadenas de bloques de primer nivel Ethereum y Tron con el apoyo del sistema de almacenamiento distribuido más grande del mundo VTorrent, File System, BTFS, para cumplir la misión de registrar obras de arte de clase mundial como NFT en la cadena de bloques. APNFT, como token único emitido por APNFT, es el token de prueba de participación para el ecosistema APNFT y cumple con los protocolos CRC20, TRC20. Los titulares de NFT pueden votar, compartir ganancias y participar en eventos organizados por la comunidad.